Aquí estamos, amanecer en Manhattan. New York Police Department. Departamento de Policía de Nueva York. Mira. Esta es la calle Canal, de Canal Street. La calle Canal. La calle Canal. Esta es la calle Canal Canal Street, aquí en el barrio chino de Nueva York City Bank El Citibank El Citibank Y el Departamento de la Policía Esta es la Canal Street, la calle Canal Era una bicicleta El Citibank El Citibank Este es el Chase Bank Este es el barrio chino Este es el Chinatown El Barrio Chino Este es el edificio al estilo de los chinos Bota fe morgan Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde Bendiciones, bendiciones Dios te bendiga, Dios te guarde Feliz día lunes Bendiciones, amén Dios te bendiga, Dios te guarde Bendiciones, amén Bendiciones Amén, bendiciones 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 Gracias.